¿Estás escondido? ¿Estás escondido del tigre? ¡Sí! ¡Ay, bueno! Vigila a ver si sale el tigre. Fíjate si sale el tigre. No, ¿no está? ¿Estás escondido? ¿Estás escondido del tigre? ¡Sí! ¡Ay, bueno! Vigila a ver si sale el tigre. Fíjate si sale el tigre. ¿No, no está? No, no está. Dale, saltale. Dale, saltale. Pásale por arriba ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Saltale! Pásale por arriba ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! 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 bueno qué hermoso ah 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 Tirole, socayole, cherole, cherole, cherole Ayer, tirole, socayole, cherole, cherole, cherole Tirole, socayole, cherole, cherole, cherole Tirole, cherole, cherole, cherole Ayer, tirole, cherole, 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 cherole ¡Gracias! 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 El amarillo, ¿qué es? Un... 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 Muy bien, un triángulo. El azul, ¿qué es? Un... Un... Muy bien. ¿Y el rojo? Un... 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 Muy bien. ¿Y este? ¿Qué color te gusta vos? Un... 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 Un...